Bueno, atención a todos los fanáticos de los bolsuagos en Puerto Rico. Mire que hay fanáticos en este país, pero yo creo que a este no le gana nadie, Andrés. ¿Habrá un fanático de bolsuagos que tenga en su poder un bolsuagos con 49 años lavándolo, cuidándolo, pintándolo, restaurándolo? ¿Tú crees que alguien le pueda ganar a este hombre? Yo creo que yo no he escuchado a nadie que tenga un bolsuagos por tanto tiempo. Don Santos López, que es el presidente del club de bolsuagos de Bayamón. Eso es correcto. 49 años con mi bolsuagos, lo quiero más que la mujer. Ojalá que yo no te viste el programa. No, ya lo vamos. Pero ella no se pone celosa. Ella sabe cómo yo soy. Ella sabe. Bueno, ella me comprende. Yo creo que tú tenés tu bolsuagos primero que tu mujer. Eso es correcto. Ah, sí. O sea que ya no se puede molestar. ¿El matrimonio con el bolsuagos lleva 49 con la señora? 35. 35. Soy más fiel al bolsuagos. Bueno, pero entonces, ¿por qué este amor a este bolsuagos? Porque has tenido otros, ¿no? Sí, he tenido otros, los he vendido. Pero como ese fue el primero, pues nunca he salido de él. Sí. No, no, nunca, nunca, nunca. Y está precioso. Ese coloradito, deja que ustedes lo vean por lento y le vean ese motorcito y todo. ¿Tú le has trabajado todas las jalaterías, las mecánicas? Yo me trajo la mecánica, la jalatería, todo se lo trabajo. Todo. ¿Entonces no permite que nadie te lo toque? No, tengo un amigo que cuando yo estoy ahí, vaya horadito, le me ayuda. Ya me está el Valentín. Ok. Ok. Bueno. Y todos los años con mi carro. Una vez salí con una escorta, ¿verdad? La que era esposa mía, era novia mía. Ajá. Mi amor, vengo tempranito, no te apures, que vengo temprano. Seguro, sí, vengo temprano. A la casualidad, yo llegué en casa a mi mamá como a las 6 de la mañana. ¿El otro día? Del otro día. ¿Ese es cuando estuvo dalga? Sí, me no estuvo dalga. Me embollé. El otro día fui a la casa a las 8 de la mañana. Ajá. Me dijo, qué bonito, ah. Y yo, ¿qué te pasa? Ya eso del club me tiene que cansar, tiene que decidir. Y lamentablemente me quedo con el club. Y me fui. O sea, ¿te puso decidir entre el club y ella? Yo le dije que el club está ahí, yo me fui. Entonces me dijo, mira, me dejaste esperando. Es que usted me dijo a mí, que me cagaran por el club, pues yo me fui. Y me fui. ¿Usted me decidió? Yo me decidió, sí, bien obediente. Guau. Está sorteo, ¿y? Oye, Santo, te pregunto, en Puerto Rico hay muchos seguidores de los bolsuagos. Debe haber, ¿cuántos bolsuagos debe haber en Puerto Rico corriendo? Yo espero entre Guau, Guagua, Bugui, Camanguía, yo creo que hay sobre 2.500, 2.800 vehículos. 2.500, o sea, podemos hacer un récord kine con ellos. Con ellos nada. Con ellos nada. Con Guagua, nada. Bueno, a este evento de nosotros de la gran parada, el año pasado, registrado, había más de 600 bolsuagos. Registrado. Porque después llegó otro paquetón de bolsuagos que no se pudo registrar porque no había espacio. O sea, que en Puerto Rico este es un hobby que les gusta a mucha, mucha gente. A los viejos y a los jóvenes. A los viejos y a los jóvenes. Sí, ¿sabes? Porque es un carro que es bastante antiguo, pero o sea, las personas jóvenes se atraen hacia ellos. Es que, por eso, el bol que trae tiene como un encanto, una magia que atrae a todo el mundo. Exactamente. Pero nunca se va a caer en Puerto Rico. Y lea, cariño, es como santo, no sale de él. No, no sale, no. Porque es una pieza de colección, ¿sabes? Y al que le gusta, los bolsuagos lo vive. Eso es vivir. Sí, sí, sí. Eso lo disfruta donde quiera que te pare. Además, tú te montas un bolsuagón y el olor del bolsuago. Sí. Ah, Jaime, es único. Entonces, si estás ahí... Eso es especial. Sí, sí, sí. El olor, la ambientación del carro por dentro. Sí, sí, sí. En el primer programa, Feria, habíamos mencionado que todo el mundo tiene en Puerto Rico una historia con un corola. Yo digo no solo porque, o sea, todo el mundo de Puerto Rico, o es más, en cualquier parte del mundo, todo el mundo tiene una historia con un bolsuagón porque o lo ha tenido, o lo tuvo en su familia, o conoce a alguien que lo tuvo. Yo te veo otra historia, ¿verdad? Ya no los cuatro amigos, nos quedamos juntos siempre. Héctor Pirata, Almandito y Julito, los cuatro panas. Y bueno, entonces salimos un día para... Vamos para Guagüena, que hay unas fiestas patronales. ¿En Bolsua o en todo el mundo? En Bolsua o en todo el mundo. Bueno, fuimos a Guagüena, no había fiesta. Mira que vamos para Salinas. Fuimos en Salinas tampoco. Paramos en Ponce. Allí en Ponce cejamos la fiesta a las dos y media de la mañana. A esa hora yo le dije a los muchachos, pero mira, vamos a ir por el Expreso, porque es más cerca. Pues no. Tres contra uno es un abuso. O sea, usted crece de Ajunta, Ustuado, Arecibo, pues vámonos por ahí. A las dos y media, por ahí para abajo. Tú sabes... Llegué a las ocho de la mañana. Tú sabes a qué hora nosotros yo llegué a casa, a Tua Baja, a las nueve de la mañana. Ya, Rai. Bueno, entonces... Cuando llegamos a Arecibo... Este hombre le da duro en un sábado, ¿viste? Cuando llegamos a Arecibo, me quedé dormido, como de aquí allá. Me quedé dormido, ese cajo pegado al vuelto, y vuelto, y vuelto, y vuelto. Y yo, ¿qué es esto? Y cayó, ¡pam! En la orilla, ni de suerte que no venía el carro. Y no pasó nada. Hasta en eso, ¿no? Bueno, el bolsado. Bueno, ¿qué hace? Cuando llegamos, pues... Yo iba llevando a los muchachos. Cuando llegamos, cajulito. Estás a la hora de llegar, prepárate, sube. Y anda, pañiga. Este es el chavo. Y viene la otra. Aquí tú no vas a dormir, así que tienes que irme a pasear. Bueno, muchachos, nos vemos, que yo iba a ir para casa. Como yo estaba solterito cuando eso, no tenía problema. Y ellos calentaron. Mira, este bolsado, si viene alguien ahora mismo, y te dice, santo, ¿cuánto vale? No tiene precio. ¿En serio? Wow, así tú quieres ese carro. Así de firme. En casa me llevaron 12 mil pesos por ese trabajo. Wow, señor. Para que usted vea, para que usted vea cómo es, que cuando uno se enamora, se enamora de verdad. Como se ha enamorado, como se ha enamorado. La pregunta, la gente ha creído que el carro es mexicano, porque lo veo con los bumpers del color de la carro fría y las anillas también. Me pregunto si es mexicano o que no. Sí. Es mejor me he hecho a mí. Ok. Bueno, hermano, cuídate, éxito, sigue disfrutando tu maquinón, echa para adelante. Y cuando te vaya a ir a una cajerita por ahí, me avisa para probarlo. Sí, para probarlo, sí, seguro. A las seis no podemos llegar, oíste. A las ocho llegamos entonces. Bueno, pues una pausa y venimos rápido con otras historias aquí en Loco con los Autos.